¡Hola aquí Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias! ¡Hola! Realmente se adaptan a cada persona y su carácter Los chicos de BTS han logrado un gran trabajo en equipo y por eso pueden realizar esta distribución destacando las cualidades de las diferentes voces que integran la agrupación Jin también comentó que mientras estaba en un tour llegaban nuevos aprendizajes y experiencias Pero ahora que no puede andar conciertos siente que hay algo que le falta De acuerdo con el cantante los integrantes del grupo tuvieron una sensación de impotencia y tristeza cuando este cambio a sus planes ocurrió Así que no fue sencillo dejar esos sentimientos atrás Los chicos se encontraron a punto de comenzar una gira mundial por todo el mundo a principios del 2020 Y repentinamente todos los shows fueron pospuestos para fortuna de ARMY Todos los conciertos se mantuvieron con la esperanza de retomarse tan pronto como sea posible Así que esperemos verlos nuevamente en vivo Y BTS le mandó un mensaje a ARMY en Luty Duty Free Family Concert El 16 de mayo a través de la plataforma de videos de TikTok se realizó una nueva edición de Luty Duty Free Family Concert En la alineación del evento fue de lujo porque contó con grandes bandas de K-Pop como Super Junior, D&E, Twice, Itzy, TXT y BTS Los idols de la agencia de entretenimiento de Beat Hit enamoraron a los espectadores de todas las partes del mundo Con tres de sus éxitos y emocionaron a ARMY con los increíbles sets que pasaron de una calurosa playa a una azotea de un edificio BTS se encargó de cerrar el festival musical con su mejor energía y sobre todo entregar en el escenario También te mandaron un cálido mensaje y hasta hablaron en español al saludar con un hola a ARMY Los integrantes interpretaron Live Ghost On Telepathy Terminaron su performance con broche de oro bailando y cantando Dynamite Cada uno de los temas contó con escenarios y decoraciones especiales que le dieron al concierto en línea más color Antes de finalizar Bangtan mandó un mensaje a ARMY, Namjoon comentó que aunque físicamente estén separados de sus fanáticos Todos están conectados por telepatía Shook explicó que sintió el cariño de los admiradores en Looty Duty Free e hizo su día más brillante Espero que este mensaje les dé un poco de consuelo en los tiempos difíciles Jimin aseguró que estaba agradecido de presentarse en el concierto online Sueña con hacer shows en vivo todos los días y confesó en la situación de salud mental para mejorar pronto para ver de nuevo a ARMY Jungkook se mostró muy emocionado y pidió a ARMY paciencia hasta el día en el que se vuelvan a encontrar Cada uno de los idols de BTS estarán preparándose para tomar nuevas oportunidades Y en el camino se tendrán más actividades para estar juntos Y BTS tendrá una aparición especial en la reunión de Friends Los miembros del elenco original de Friends, Jennifer Aniston, Corny Cox, Lisa Cudrow, Matthew LeBlanc, Matthew Perry y David Chimer Protagonizarán la reunión El especial también contará con varias estrellas invitadas, incluido BTS El 13 de mayo, Varity publicó un informe de que el especial de reunión de Friends se estrenará el 27 de mayo en HBO Max Se suponía que la reunión tendría lugar originalmente en 2020, pero se retrasó debido a la pandemia HBO Max también lanzó un tráiler del especial de reunión En el tráiler, Aniston, Cox, Quidrow, LeBlanc, Perry, Shimmer caminan por un estudio abrazados Luego el texto aparece en pantalla y dice En el que vuelven a estar juntos Según Varity, el especial de reunión de Friends contará con estrellas invitadas como En múltiples entrevistas, los integrantes de BTS han mencionado que son fanáticos del programa de televisión Friends En un episodio de The Late Late Show con James Corden, BTS participó en el popular segmento de Carpool Karaoke Durante Carpool Karaoke, Corden preguntó a RM cómo había aprendido a hablar inglés En realidad, me enseñé solo con Friends Dijo RM ¿Estás viendo el programa de televisión Friends? Preguntó Corden Sí, mi mamá me compró los DVDs Primero los subtitulé en coreano Luego con subtítulos en inglés Y luego sin él Dijo RM Los miembros de BTS y Corden luego cantaron la canción De los créditos iniciales de Friends I'll be there for you Y V enamora en nueva foto teaser para Butter Los chicos se han mostrado con nuevos looks para Butter Y ahora le ha llegado el turno de Kim Taehyun Mejor conocido como V de los Bangtan ARMY no ha dejado de recibir actualizaciones en Twitter Y BitHit sorprendió a los fans de BTS con videos cortos de los 7 integrantes El último en estrenar su video fue Taehyun Y este ya superó 6 millones de reproducciones con más de 600 mil retweets Y casi 2 millones de me gusta Las nuevas fotos teasers de V lo mostraron con un elegante traje naranja Mientras su mirada se perdió en la cámara El cantante de K-pop lució una pose de lado Y conquistó con su cabello hacia atrás El fandom de ARMY encontró la siguiente imagen como una opción perfecta De wallpaper para celular La foto ya cuenta con más de 375 mil retweets En menos de 3 horas en Twitter Los fanáticos escribieron muchos elogios como Hermoso, ver a V en la imagen me motiva a seguir adelante Y me hace sentir feliz Fueron algunos de los más destacados ARMY encontró adorable Poder apreciar la frente de V Y recordó lo poco que falta para la nueva canción de BTS Butter La empresa de BitHit seguirá compartiendo más fotos de este nuevo concepto Y obviamente las estaremos viendo aquí en directo Butter de BTS se lanzará este 21 de mayo del 2021 A las 13 hora de Corea del Sur Los chicos de BTS describieron este nuevo concepto musical como retro Pero con una balada acústica ligada al pop Que tanto aman los fanáticos Se espera que la cuenta de BTS de YouTube Agende un recordatorio para el nuevo sencillo Y que todos los videos teasers Se fusionaron para darnos algo espectacular Recordemos que este clip de 24 segundos mostró A Kim Taehyun Con una fotografía instantánea en la mano Mientras devoró unos dulces de la foto muy sensual Frente a la cámara ¿Qué te pareció la nueva foto teaser de V de BTS? Y bueno, ¿tú por qué piensas que sea a estas horas? A las 13 horas de Corea del Sur Que son aproximadamente las 12 en varios lugares de Estados Unidos O las 11 de la noche Normalmente ellos publican sus canciones a las 12 de la noche Pero en Corea Ahora estarán publicando esto a las 12 de la noche Pero en Estados Unidos Será obviamente que este horario es obviamente centrado en Estados Unidos Y obviamente para que sea un poco más contado para los Billboard Y que obviamente las fans o más fans hagan streaming Sobre todo desde esta parte del planeta Es decir, América Y sobre todo para que los jueces lo tomen en cuenta para los Grammy Y BTS les da a los fans una probadita de Butter Con nuevas fotos coloridas teaser BTS ha compartido un nuevo emocionante conjunto de fotos teasers para Butter El 17 de mayo a la medianoche hora coreana BTS lanzó un segundo lote de fotos teasers Para su próximo sencillo en inglés Butter Que se lanzará a finales de esta semana Butter saldrá el 21 de mayo a la 1pm hora coreana Y BTS presentará las pistas por primera vez en televisión en los 2021 Billboard Music Awards El 23 de mayo a las 8pm ET Mientras tanto puedes ver las fotos en nuestros directos Y reaccionar a mis reacciones Así que suscríbete Bueno esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Y obviamente activar la campanita para que YouTube te notifique Cada que suba un nuevo video Dale like que si llegamos a 500 likes Publicaré otro video como este Comparte este video con tus amigos Sígueme en todas mis redes sociales Comenta cuál es el país que tiene la comida más rica Para invitarle a los chicos de BTS Y nos vemos en el próximo video Añoo Y nos vemos en el próximo video Añoo